Eres mi primer amor y siempre lo has sido Pero sin motivo alguno te quieres alejar de mi No entiendo Yo no quiero que tu te alejes de mi Y me hagas subir porque no estas aqui Yo no quiero partir de tu lado jamas Y dejar de soñar que yo vivo por ti Yo no quiero coger un vuelo mami vuelve conmigo de nuevo Solo pasado el año entero pensando en tu cara y tu pelo Te veía tener reflejo al espejo Lástima que todo fue un sueño Pensar en ti me hizo sufrir Recordar los momentos bellos que te hice reir Baby Cuando estaba a mi lado me sentía feliz Y ahora que no estas aqui Soledad yo me voy a morir Yo te noté tan seria Es que tu eras mi chica tan bella Ella fue mi dulce donce Doncella Yo quiero tenerte, quererte siempre Wow Bendita sea mi suerte tu eres mi doncella Me muero de pena morena Y llevo en las venas la escena de mi condena Y volver a verte me haria feliz Y estar a tu lado me siento alegrado Decirte al oido que yo te amo Que no me he olvidado De tu besito, tu cariñito Todavia recuerdo tu foto ma Es que yo no me puedo olvidar Si en verdad tu me quieres Echa pa'ca Yo no quiero que tu te alejes de mi Yo no quiero que tu me hagas sufrir Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero que tu te alejes de mi Y me hagas sufrir Porque no estas aqui Yo no quiero partir De tu lado jamas Y dejar de soñar Que yo vivo por ti Belleza Triste y desamparado me ha dejado Quiero que sepas Que fuiste la única razón De mi vivir Y que entiendas que Yo no se jugar tablero Pero a ti yo te hice dama Todavia queda en la marcha De sangre pegue en mi cama Abuela me puso claro Que tu todavia me ama Porque mencionas mi nombre Borracha bebiendo brama A venir con lo mismo de siempre Ya yo no te quiero Después andamos a buscar Te voy a verte rapero Decimos me puso claro Que habia un traicionero Y te mintio diciendo Que yo andaba con un cuero Muchacha Me pregúntale al bote Y por ti rechace a Shakira Marti y a Beyoncé Vivir sin ti Como intentar curarse con croti Y a fritarle la barba Y nueve segundos Pavarotti Ey Y nueve segundos Pavarotti Estamos haciendo música A otros niveles Para los que se han enamorado Como yo Yo quiero partir De tu lado jamás Y dejar de soñar Que yo vivo por ti Directamente desde la casa de los éxitos Décimo Punto A Angel Vázquez Rafi La voz angelical Ciara el produciendo Pintop Pintop Tintop Y nueve segundos Gracias.